Delegada Territorial en Valladolid, enhorabuena. Querido alcalde, querido presidente de la Diputación, querido subdelegado, querido portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, diputados nacionales, por supuesto, a los procuradores que nos acompañan, también al Secretario General de Educación, a la familia y también, como no, a todos y cada uno de los funcionarios de la Delegación Territorial aquí en Valladolid. Muchísimas gracias a todos. Asistimos a un acto que es siempre un acto de bienvenida, pero también es un acto de responsabilidad, como es la aceptación en la toma de posesión de unas nuevas encomiendas, como en este caso le ocurre a Raquel. Yo, antes de hablar de Raquel, sí que quiero tener un recuerdo muy especial en nombre del presidente Alfonso Fernández Mañueco y en mi nombre también, hacia Augusto Cobos, el que ha sido delegado territorial hasta ahora. Una persona que, como todos ustedes saben, lo ha dado todo, no ha ido a hablar nunca a nadie mal de Augusto. Y eso yo creo que es la mejor de las expresiones de lo que pueda acontecer con cualquiera. Por ello, la decisión del presidente ha sido encomendarle unas tareas tan importantes como son las de la Dirección General del Instituto para la Competitividad Empresarial. Unas funciones que tienen un ámbito territorial más amplio, el de toda Castilla y León, pero que incide sobremanera en algo tan importante como es todo el emprendimiento y todo lo que tiene que ver con el empresariado. Y eso es muy importante también para Valladolid. Por tanto, yo creo que Augusto nos va a seguir ayudando, amén de al resto de castellanos y leoneses, por supuesto, a todos los vallesoletanos. En cuanto a Raquel, bueno, pues ella es pionera en muchas cuestiones. En primer lugar, fue la diputada más joven de su legislatura a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, y es la primera delegada territorial que tenemos aquí en Valladolid. Entonces, abre, yo creo que una brecha muy importante en esta delegación territorial. Sin lugar a dudas, yo sé que va a dar lo mejor de sí misma en sus nuevos cometidos, en este trabajo tan importante y fundamental como es el de ser delegado territorial. Su capacidad de superación, de trabajo, su capacidad y su sentido de la responsabilidad, así lo va a poner de manifiesto. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los servicios, jefes de servicio que aquí se dan cita, así como al resto de personal, de los empleados públicos de esta delegación territorial, el trabajo que vienen realizando. Me parece importante ponerlo de relieve en este acto. Así que muchísimas gracias a los jefes de servicio territorial y al resto de los empleados públicos. ¿Cuáles son los planos de una encomienda como es la de la delegación territorial? Pues mire, yo creo que son tres. En primer lugar, representar a la Junta de Castilla y León en la provincia, en este caso en nuestra provincia, nuestra querida provincia de Valladolid. Y esa representación incluye, por supuesto, la capital y incluye también el resto de los 224 municipios y nueve pedanías de nuestra provincia. En segundo lugar, tiene un cometido esencial, como es la dirección administrativa de todos los servicios. Y las encomiendas que tienen en ese sentido las delegaciones territoriales, especialmente a través de los distintos órganos colegiados que le competen, son fundamentales para el desarrollo de lo que es el devenir de la actuación de la Junta de Castilla y León en la provincia correspondiente. Esos son dos cometidos fundamentales que a mí me parecen esenciales. Pero el más esencial de todos es el de la colaboración institucional, el de la cooperación y la coordinación con el resto de administraciones. No es baladí que aquí esté representado el Ayuntamiento de la Capital con su alcalde, la Diputación Provincial con su presidente y el Gobierno de España a través de su delegado. Porque si algo compete e interesa es sacar adelante el proyecto. Y el proyecto se llama Ciudadano, Vecino. Ese es el proyecto que nos compete al conjunto de las administraciones públicas. Sin lugar a dudas, el objetivo es simplificar la vida de los ciudadanos. Y fíjense, no estoy diciendo simplificar el aparataje administrativo o actuar en la simplificación administrativa. No, mire, estoy hablando de simplificar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Y eso es competencia de todos. Demasiada complicada es la vida, como todos ustedes saben, demasiados virus, demasiados Putin tenemos en nuestras vidas, como para que no actuemos sobremanera a través de una coordinación, de una colaboración que con independencia de las ideologías se tiene que dar. Los procesos electorales tienen su momento, pero al día siguiente lo único que compete es sacar adelante el proyecto que se llama Ciudadano, el proyecto que se llama Vecino. Por tanto, yo quiero reiterarle a Raquel la enhorabuena, pero sobre todo encomendarle que estos tres planos se cumplan día a día. El de la colaboración, el de la representación de la Junta de Castilla y León y muy especialmente de nuestro presidente Alfonso Fernández Mañoco y el de la dirección de los servicios administrativos de la delegación territorial. Yo, por mi parte, agradecerle su presencia y yo creo que lo que toca es que nos pongamos a trabajar. Buen día a todos. Bueno, prometo que voy a ser muy breve porque sé que hoy es una mañana muy ajetreada, pero aquí lo importante es dar las gracias a todos. El consejero de la Presidencia, alcalde, presidente de la Diputación, subdelegado del Gobierno, Raúl, amigos todos, parlamentarios nacionales, procuradores de las Cortes, jefes de servicios territoriales, directores generales, es que veo aquí tantas caras conocidas, tantos amigos que me acompañan hoy que no puedo casi por menos que emocionarme, pero voy a ser realmente muy breve. Quiero dar las gracias también, en primer lugar, al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la confianza depositada en mí para desempeñar esta responsabilidad. Pero quiero también que mi principal agradecimiento sea para los empleados públicos de los diferentes servicios territoriales y dirección provincial, porque vosotros sois el auténtico motor de la delegación territorial. Sin vosotros nada de esto funcionaría. Vosotros sois el engranaje de esta gran maquinaria y soy yo la que quiero ponerme a vuestra disposición para trabajar, como una más, para los castellanos y los leoneses. Quiero agradecer también su trabajo a aquellos que me han precedido en el cargo, especialmente a Augusto, y con esfuerzo, dedicación y humildad, espero continuar con el gran trabajo realizado y seguir impulsando la delegación territorial. En esta nueva etapa que hoy comienza, vamos a poner el acento en el territorio, en la provincia y en la capital, y por eso quiero colaborar muy estrechamente con la Diputación Provincial, con todos los alcaldes de la provincia y, por supuesto, con el alcalde de Valladolid. La delegación territorial es la administración autonómica más cercana a los ciudadanos y por eso vamos a seguir estando al pie de la calle, escuchándoles y atendiendo sus necesidades y transmitiendo el programa que la Junta de Castilla y León desarrolla en esta provincia, en Valladolid. Asumo hoy con ilusión esta nueva responsabilidad, también con nerviosismo, pero cuento con un gran equipo y con todo el músculo de los servicios territoriales para desempañar la tarea que hoy se me encomienda. Y bueno, yo no me quiero extender más porque creo que hoy no es el día de grandes discursos, sino de agradecer y, como ha dicho el consejero, de empezar a trabajar. Pero por todo ello, pues muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.